Hola amigos, Fran O'Hara de nuevo por aquí y ahora vamos con Yoshi of War, que nos trae una masacre en Yugo Town. Baja confirmada. Baja delegada. Baja confirmada. Baja confirmada. UAV a la espera. Baja confirmada. Paquete de ayuda espera órdenes. Baja confirmada. Baja confirmada. UAV aliado en camino. Paquete de ayuda en camino. Enjambre a la espera de órdenes. Enjambre en camino. столько waylighas durante. Es lo a la espera. DRAGON FIRE desplegado. Baja confirmada Baja denegada Baja denegada Troncazador aliado desplegado UAV en camino Baja confirmada UAV espera otra Baja confirmada Baja confirmada Helicóptero furtivo en camino Paquete de ayuda aliado en camino UAV aliado en camino El enemigo ha destruido su UAV Quítenme a ese hijo de perra de delante Buen disparo Despliegue de sentinela listo Aliados a la vista, objetivo a tiro Impactos en el blanco, espere valoración Dos confirmados ¡No estamos cayendo! ¡No! El paquete de ayuda encaminado. Baja confirmada. El enemigo ha destruido su centinela. Corpetadas para relámpago recibidas en camino. Baja confirmada. Atención, UAV enemigo en camino. Baja confirmada. Baja delegada Atención paquete de ayuda enemigo en camino Atención paquete de ayuda enemigo en camino Atención Dragonfire enemigo detectado Atención Dragonfire enemigo en camino Atención Dragonfire enemigo en camino UAV a la espera Paquete de ayuda espera órdenes Baja confirmada Baja confirmada Baja confirmada UAV en camino Paquete de ayuda en camino Relámpago espera coordenada Baja delegada Baja delegada Atención paquete de ayuda enemigo en camino Atención paquete de ayuda enemigo en camino Baja confirmada Baja confirmada Baja confirmada UAV a la espera Baja confirmada Baja confirmada Baja confirmada Baja denegada Baja confirmada Baja optimada Baja Councillor Gracias por ver el video.